Vamos a hablar ahora con Felipe Evangelista, él es dueño del bar El Viejo Buzón de Caballito que siempre gentilmente charla con nosotros con estas medidas que afectan a todo el sector gastronómico. Toto Evangelista, ¿cómo te va Emiliano? Te saluda. Un gusto saludarte Emiliano. ¿Cómo andás? ¿Bien? La verdad que he preocupado con mucho, con un bajón emocional y vos sabés que vos me conocés bien, conocés el lugar, sabés que este lugar además de ser una pyme, es un lugar al que me une un sentimiento profundo y que más que un negocio es como bien... Es una familia, sí, sí. Es una familia y es un sentimiento que intentamos llevar adelante de cualquier manera. Pero esto de las medidas que tomó el gobierno nacional, la verdad que nos pega un golpe de knockout porque los negocios de este estilo, los restaurantes trabajan a la noche. Es decir, mirá, hoy lo escuchaba Dante Camaño que es el secretario general del sindicato gastronómico que esta vez, mirá, por primera vez, tanto las cámaras empresarias como el sindicato están peleando juntos esta decisión del gobierno que es realmente injustificada, en algunos casos terminal para la gastronomía. Y decía, vos mismo al mediodía tomás algo, un juguito, una comida rápida, un sanguchito, pero a la noche te sentás a comer bien con un plato elaborado, con una copa de vino, o con una botella de vino, o de otra bebida. Y ahí está el ejemplo claro y sencillo de por qué el horario de facturación es a la noche y no al mediodía o a la tarde. Y por eso que estamos peleando que se pueda abrir después de las 19 horas. Este decreto de cierre a las 19 horas nos mata. Además yo decía antes que el anuncio no viene de una ayuda, ¿no? Tampoco, porque es siempre cerramos, cerramos y cerramos. Y detrás de eso hay gente como vos que tiene gente que trabaja, hay mucha cuestión alrededor. Sí, la ayuda no salía. Aparte las ayudas, incluso durante el periodo de cuarentena, en la primera ola, por llamarlo así, diferenciarla, no llegó a todos lados, ¿viste? Era muy difícil conseguir un crédito. Esos créditos que venían con la posibilidad de que la garantía sea el Estado, los bancos no te lo daban. Porque todos estamos mal, ninguno califica para un crédito, estamos todos endeudados. Entonces, en los cánones normales que impone el Banco Central y que los bancos muchas veces aplican con rigor, no calificás, entonces no tenés crédito. Y los repos llegan a algunos empresarios gastronómicos, no a todos. Entonces estamos complicados. La verdad que la ayuda ahora ni siquiera aparece, pero cuando apareció tampoco sirvió. Esta es la verdad, Emiliano. ¿Y estos días tenías que cerrar a las 10 de la noche? Sí, pero fíjate vos que a las 11, con posibilidad de seguir hasta las 12. Bueno, eso dentro de todo nos ayudaba. Es decir, es un horario que todavía parte de la cena la cubrís. Pero ahora, cerrando a las 19, estamos tremendamente perjudicados. Sí, no, es la pérdida absoluta, porque vos decís, la mayor facturación es a la noche. Además, contaba, ayer había un móvil en Plaza Serrano. El tema de los alquileres, de lo que se paga de impuestos, no alcanza. Ahora, te voy a decir, a eso sumale, muchos de nosotros somos pequeños empresarios que vivimos del negocio, ¿no? El caso mío. Que aparte de estar perjudicado en nuestra fuente de generar recursos, también estamos perjudicados con lo que está pasando para vivir. Yo, por ejemplo, alquilo mi vivienda y resulta que venció el plazo que daba el DNU del gobierno anterior, del gobierno donde durante la pandemia anterior te prorrogaba los plazos de los alquileres y eliminaba los desalojos, prohibía los desalojos. Eso terminó el 31 de marzo y desató toda una corrida de gente que va a quedar en la calle y de un montón de alquileres que se sacaron del mercado porque los propietarios con la nueva ley no se sienten seguros. Y entonces hay déficit de oferta y hay, digamos, sobredemanda, con lo que estamos en una situación complicada los que tenemos que alquilar también para vivir nuestra vivienda. En el caso mío, por ejemplo, la propietaria donde yo alquilaba decidió venderlo y no me quería alquilar. Y ahora estoy buscando desesperadamente y los precios se han ido a las nubes, son precios impagables y hay poca oferta para alquilar departamentos en Buenos Aires. No, sí, es terrible. Y también lo que ocurre, porque la solución para el presidente es, bueno, sigan trabajando con el delivery, como si fuese una solución el delivery. La gente va a comer, va a sentarse, a que la atiendan, a pasar un momento relajado. No se entiende cuando dicen esas cosas también. Vos lo viste del delivery. La verdad que, fijate vos que en todas las notas como la tuya que nos están haciendo, todos tenemos un discurso común. Entonces no es que estemos en contra del gobierno, es que realmente esto perjudica a la gastronomía y va a ser casi un golpe terminal para el rubro, ¿me entiendes? Sí, que ya venían mal, ya venían peleándola y esto los terminó de fundir. Así es, así es. La verdad estamos complicados, preocupados y la verdad que con el ánimo por el piso. Ojalá que esta reunión que aparentemente va a tener el jefe de gobierno con el presidente, creo que mañana, se consiga algo, porque la verdad que lo veo demasiado duro en el mensaje al presidente. Y a esto sumarle también el tema de las escuelas, ¿no? Es decir, no sé, me parece que esta situación... ¿Pues te acordás de las notas que me hiciste durante la otra pandemia? O la misma pandemia, pero la primera ola. Sí, sí, hay varias notas. Yo te dije que el problema iba a ser la pandemia económica. Y bueno, acá está. ¿Cómo puede ser que los políticos no se dieron cuenta que esto venía, que esto iba a pasar? Esto iba a pasar. Nos dábamos cuenta que esto iba a pasar. Y bueno, está pasando. ¿Qué va a pasar con la Argentina, que no tiene recursos para asistirnos? ¿Qué va a pasar con nosotros? La verdad, es un interrogante y una preocupación permanente para los pequeños empresarios como yo. No, me imagino tu situación cada vez que se... Porque esto como que se va viendo, ¿viste? Out of the record hasta que se anuncia. Tu incertidumbre debe ser muy grande, ¿no? Porque pensás en el cocinero que tenés, en la moza. Se te genera como una angustia como vas acumulando, ¿no? Tremendo, porque fijate el turno de la noche, que vos lo conocés a todos los chicos que trabajan conmigo. Sí, sí. Y que estuvieron al lado mío durante todo este tiempo. Porque guarda que nosotros sufrimos la pandemia, ¿eh? Yo estuve contagiado, dos empleados míos estuvieron contagiados y perdimos un cocinero que murió por el COVID. Entonces sabemos que hay que cuidarse. Y te digo más, Paco, que era nuestro cocinero que murió, murió por no aceptar el hisopado en tiempo y en forma, si no se hubiera salvado. ¿A dónde quiero llegar? Que yo creo que hay mecanismos para cuidarse, para cumplir los protocolos y para seguir los pasos que los médicos indican después de estar contagiados. Es decir, yo estuve contagiado y a las 24 horas que me enteré del resultado positivo, cerramos el negocio, lo desinfectamos, mandé todo el mundo a hisopar. El que estuvo positivo se aisló, ¿verdad? Y los demás estuvieron sin venir, pero con el resultado negativo. Cuando todos superamos esa fase de contagio, abrimos de vuelta y acá estamos trabajando. ¿Qué te quiero decir de esto? Que hay maneras de pelear la pandemia en esta guerra que significa el virus, en esta guerra contra el virus. ¿Cómo? Cuidándonos y en el caso de detectarnos y al primer síntoma, rápidamente ponerse en manos de médicos y aislarse. Esta es la verdad. No es cuestión de encerrarnos y ver cómo morimos de otras enfermedades o de enfermedades psiquiátricas. Porque imagínate, yo tengo un bajón que la verdad nunca tuve y eso multiplicarlo por miles. Porque lo que vos decías recién, la preocupación que nos genera no solamente nuestra propia supervivencia y la de nuestra familia. Nosotros tenemos, en el caso mío, 8 o 10 familias que están viviendo de lo que generamos con el viejo buzón. Multiplicarlo por miles. Y hay gente que tiene 50 empleados, 100 empleados. Y la verdad... Es levantarse... A pesar de ser empresarios grandes, no tienen para aguantar esto. Claro, es levantarse y ver qué va a pasar. Si va a venir gente, si no... Porque también hay mucha desocupación, hay una pobreza... Tenemos un índice de pobreza muy grande también. Así es, así es. Ahí hay poco circulante, la gente no tiene dinero. Y cada vez va a ser peor. La verdad que es para preocuparse. Yo la verdad me preocupo por mis hijos, por mis nietos y... Y bueno, y por mí también. Porque la verdad que el otro día fui a comprar en una papelera, ¿viste? Y la chica venezolana, muy simpática. Sí. Me conoce, sabe mi apellido, se llama Angelista. Me dice, ¿qué le pasa? Así con ese acento caribeño, ¿viste? Tan simpático que tiene. Y digo, no, no, estoy preocupado. Dice, Evangelista. Disfrute su vejez. Usted ya está grande. Y tiene razón. Yo ya tengo 69 años. Estoy a paso de... A meses de cumplir 70. Y la verdad que hasta ahora uno tendría que estar disfrutando todo lo que hizo. Y lamentablemente no se puede. Es así, es así. Porque no podés dejar de trabajar y no podés, más allá de que yo tengo un hijo joven, que fui papá grande, producto de que la vejez sea, digamos, demorado en llegar, porque uno a los 69, 70 años está activo, más allá de que si no tenés una actividad propia es muy difícil que consigas trabajo. Pero bueno, la verdad que a esta altura uno tendría que estar disfrutando la vida y con una jubilación que te permita vivir tranquilo. Pero bueno, te conozco bien, Toto, tu disfruto también es que es el viejo buzón, es que es ver a la gente, es el poder abrir, ¿no? Y te lo están impidiendo esto. Exactamente. Y te lo están impidiendo. Vamos a ver qué pasa mañana en la reunión de la ruta con el presidente. Y veremos, querido Emiliano, la vamos a pelear palmo a palmo, la vamos a pelear de esta guerra y de frente al virus. De frente al virus, cuidándonos, si nos toca estar heridos nos curaremos o partiremos, porque en la guerra también hay algunos que tienen que partir y otros que podemos seguir adelante. Y lamentablemente esto me parece que es una guerra y hay que pelearla. Es así. Gracias, Toto. Un abrazo grande. Y toda la gente que vaya al viejo buzón ahí en Caballito, Neuquén y Espinosa. Un abrazo. Toto Evangelista es el dueño del viejo buzón, ¿eh? Ayudando siempre a todo el sector gastronómico.